...partido Brasil con Alemania que reunía muchos intereses para la afición sudamericana. Y mientras vamos viendo pues lo que significa este Japón-Kenia, ya tenemos el primer contacto con Luis Alberto Jueva en Sao Paulo, porque allí jugará Perú en unos instantes. Luis Alberto, muy buenas tardes. Bienvenido a ATV. Buenas tardes Javier, buenas tardes a todos los que nos han hecho en el Perú a nivel nacional. Desde Sao Paulo, Brasil. Aquí está presente ATV Estudiva, llevándole todo el mundial de volei 1994. Y estamos ya a pocos instantes de partir del hotel hacia el Coliseo Ibirapuera, donde Perú, esta noche aquí en Brasil, 8 de la noche, 5 de Perú, 5 de la tarde, estará jugando frente a Azerbaiyán. Estoy con el técnico Lucho Castro, con quien vamos a conversar unos minutos sobre cómo llega a Perú para este partido con Azerbaiyán. Pero previo vamos a conversar un poquito de lo que pasó ayer en frente a las cubanas, y el triunfo de ellas sobre Perú 3-0. Buenas tardes, ¿cómo están Luis? Buenas tardes. Bueno, en la ciudad de ayer todos los jugadores me han puesto un equipo cubano sumamente contundente y muy superior al nuestro. Creo que es uno de los favoritos al título mundial. Lucho, ¿qué falló en Perú ayer? Yo pienso que la recepción de esta, que fue un factor fundamental para Payal, y otra es la corta experiencia de algunos de los jugadores, que no tenían muchas soluciones frente a un bloqueo tan alto como era el cubano. Todos pudimos observar a través de la televisión, en Dima, y acá nosotros en vivo y en directo desde el mismo golpeo, cuando Perú en ese primer set le hace la pelea. Parecía que el marcador iba a ser igualado en esa primera fracción. Sí, casualmente se hizo mención que las fallas fueron de recepción, si se ponen a observar bien el partido, nosotros acortamos distancia y casualmente Cuba se aleja nuevamente de nosotros por tres fallas de recepción consecutivas en el final. Y esto pues ya desmoronó psicológicamente al equipo y alentó mucho al equipo cubano que se fue ayer. Hoy es otra historia a Azerbaiyán. Sí, yo pienso que sí. Hoy día tenemos que salir a fuego con todo. La verdad es que nosotros esperamos ganar el partido de hoy y el partido de mañana. Eso es lo que está dentro de las expectativas del cuerpo técnico, de los dirigentes, y queremos que se dé así. ¿Cuáles son las seis citas que salen? El mismo sexto de hoy. César Ajoya, Miriam Gallardo, Rosa García, Natalia Mala, Iri Falcón y Pilar Oscar. ¿Qué piensa de la traballar? Un equipo bastante joven, pero muy bueno. Parece que tiene mucho roce, porque a pesar de la corte de alguna de sus jugadoras tienen la jugadora más joven del torneo, tiene un jugador de 14 años. Pero es bastante difícil. Y el año Holanda se descubrió en un momento y le costó un cento. Finalmente, el nivel técnico que en este momento está moviendo en este Mundial y hace unos instantes que el triunfo de Brasil. Muy alto. Y hemos visto un equipo ahora sí, pero sumamente contundente. Yo creo que debe estar definiendo la final con el equipo cubano. Muchas gracias, Lucho. Y te deja el ómnibus. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Bien, vamos a conversar con un instante también con Teddy Riera, quien nos estará acompañando en los comentarios. Sí, nosotros estamos ya dejando también aquí el cuarto de aquí. Nosotros estamos en unos instantes ya también yéndonos al policía de Virapuera. Pero vamos a conversar en unos minutos, Teddy. Vamos un poco a ampliar... Muchas gracias, Lucho. Sí, correcto. Ya se están viendo las chicas también. Es rapidito. Acá hay un... Ok, acá hay un control rápido, un control estricto en lo que es la organización. Las jugadoras tienen que estar ya a las 5 de la tarde en el ómnibus. Efectivamente, ya acá son 5 con 15. El único que faltaba era Lucho Castro. Pero voy a conversar acá un instante con Teddy Riera, porque la expectativa es mayor. Hoy tenemos que sacarnos, como se dice, el plavo. Hoy Perú tiene que demostrar en el terreno de juego que puede ser capaz de esas grandes hazañas. Estamos en una época de renovación. Estamos experimentando a nuevas chicas que han participado en juvenil, en el Mundial Juvenil de Brasil. Menores que estuvieron por el Asia. Y bueno, los Wooding Gay estuvieron también en el Grand Prix. No se vieron algunos resultados, pero creo que esto va a servir para que más adelante Perú se siga preparando y que por ahí aparezca nuevamente esa selección que tanto tiempo nos ha dado. Buenas tardes, Teddy Riera. Bienvenido aquí desde Saúl, Pablo, Brasil. ¿Cómo estás? Gracias, Luis Alberto. Buenas tardes, Perú Deportivo. Buenas tardes, gran familia del Bolívar. Estamos listos para enrumbar hacia el Coliseo de Virapuera y poder transmitirles este partido que para toda la afición nacional es muy importante. La posibilidad de iniciar con un triunfo la búsqueda del segundo lugar. Ganando hoy y ganando mañana, Perú estaría ubicándose en segundo lugar en su serie y así tener posibilidades de realizar un partido más. Ganando el siguiente, que es por sorteo contra un tercero de la otra serie, también estaríamos jugando contra el primero de alguna de las cuatro series siguientes. Esa es la mecánica, el sistema de juego de este torneo. Bueno, quiero pedir a Lima, no sé si me pueden permitir algunos minutos más para poder conversar con Teddy sobre él como órbito internacional.